¿Qué es lo que es jamás? Un hermoso paisaje, ay, cómo no voy a mirar ¿Qué es lo que es jamás? Dios os concedió, obvio que los voy a usar Sé que la mujer es mucho más, no voy a irnos No voy a impuestos, no voy a impuestos No voy a impuestos, no voy a impuestos No voy a impuestos, no voy a impuestos